El contexto es bastante desolador para el plano educativo, el gobierno nacional viene atacando de distinta forma a lo que es la educación pública y la educación superior en particular, por medio de los recortes de presupuestos, del recorte salarial a los docentes y a los no docentes, por medio del recorte de becas y programas de inclusión social dentro de la universidad y en este sentido el rol del movimiento estudiantil y en particular de los órganos gremiales que tenemos los estudiantes, que son los centros de estudiantes y la federación, es fundamental para poder organizarnos como comunidad educativa, para organizarnos como estudiantes, para poder alzar la voz que se escuche y con la fuerza de todos poder defender nuestros derechos y avanzar por más políticas de inclusión. Nosotros del MILES estamos en seis facultades en las cuales tenemos un lugar importante dentro de cada una de ellas, conducimos centros de estudiantes, yo creo que hay un cambio sustancial que es que ya hay compañeros y compañeras que hoy no están en las facultades, digamos, se ve un pequeño ya, pequeño que cada vez es mayor desgranamiento de la matrícula, digamos, las discusiones son otras, digamos, la dinámica que toman las facultades con paros, con, bueno, este año particularmente con las tomas. Digo, si sostenemos nuestros tres centros de estudiantes y también conseguimos la victoria de Medicina como Cámpora, la Cámpora Universidad, la HUC, estaría frente a la conducción de cuatro centros de estudiantes, de facultades importantes, por lo cual nos ubica como una de las fuerzas estudiantiles más importantes de la universidad. Por supuesto, con la voluntad de la articulación y de la ampliación con el resto de las fuerzas del campo nacional y popular, como fue el último congreso de federación universitaria que conformamos el Frente 22 de noviembre, donde confluimos todas las organizaciones del campo nacional y popular, y por fuera de eso queda la Franja Morada, que entendemos que claramente es la derecha estudiantil dentro de la universidad. Así que, bueno, ese es un poco el escenario electoral y los desafíos en el cual nos encontramos de cara a las próximas elecciones. La elección en general de lo estudiantil en este año creemos que va a tener muchos cambios de conducción, digo, va a ser una elección interesante. En lo que respecta a nuestra organización, nosotros tenemos cinco conducciones, que son Derecho, Económicas, Veterinaria, Agronomía y Observatorio, que creemos que vamos a retener esas conducciones, con una enorme expectativa, obviamente, sobre la Facultad de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Médicas, que estamos entre uno y cinco puntos de ganar esos tres centros de estudiantes. Lo que viene siendo la discusión presupuestaria en universidad, tanto con las paritarias docentes como en general, aquel dinero que se destina al sustento tanto de las universidades como a las políticas de permanencia. Y como eje central estamos en todas las facultades donde tenemos presencia discutiendo esto, discutiendo que las elecciones, más allá del folclore y de lo pequeño de cada centro de estudiantes, de cada agrupación, la centralidad que hay que salir a discutir es hoy en qué contexto nos encontramos y que estas elecciones tienen que ser una herramienta para fortalecer los espacios gremiales, como son los centros de estudiantes. Gracias por ver el video.